te vas a traumatizar pues yo no soy un hombre normal la actualidad y el espectáculo adiós a juan pablo echeverry mis foto japón el artista bogotano falleció de una enfermedad tropical hasta internado en el hospital quiso seguir con su legado artístico juan pablo echeverry artista bogotano murió a los 44 años por causa de la malaria una peligrosa enfermedad que se transmite a través de la picadura de un zancudo es reconocido por su obra mis foto japón que está exhibida en el museo del banco de la república junto a parte de su colección artística según información oficial el artista falleció el 15 de junio del 2022 en horas de la noche después de que su salud se vino a pique luego de que viajara a nigeria áfrica para adelantar un proyecto de investigación allá el artista se contagió de malaria y su estado de salud se agravó tuvo que ser internado el lunes pasado y hoy se conoció la noticia de su fallecimiento fue la cuenta del museo del banco de la república una de las primeras en confirmar la noticia compartiendo el siguiente mensaje con gran tristeza lamentamos el fallecimiento del artista bogotano juan pablo echeverry quien había nacido en 1978 a quien recordamos con su famosa obra mis foto japón de la colección su obra conocida como mis foto japón cuenta con cientos de pequeñas fotografías tipo documento de tamaño 4 por 5 en la que luce diferentes atuendos cortes de cabello en los que divierte a quienes miran la obra que inició en 1996 cuentan que hasta su último día de vida quiso fotografiarse a un enfermo de malaria pero en el hospital no se lo permitieron vale la pena recordar que echeverry estudió artes visuales en la universidad javeriana su debut como artista lo tuvo en el año 2003 cuando tenía sólo 23 años fue entonces cuando lanzó su obra mis foto japón la cual compuso con cientos de retratos suyos que tomó desde que tenía 17 años en foto japón un tradicional estudio fotográfico de la ciudad de bogotá y que por años gozó de gran reconocimiento en colombia la obra mis foto japón cuenta con más de 8 mil fotografías y le ha dado la vuelta al mundo en diferentes exhibiciones artísticas en el reino unido eeuu y es considerada como una de las principales obras de la red de cultura del banco de la república de colombia paso en su tumba y nuestro más sentido pésame para los familiares amigos y seguidores del reconocido artista no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo dios les bendiga soy ales alférez hasta la próxima y y y y y